Bueno, 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 muy bien. En este día estamos acá en otro próximo video, en otro próximo trabajo manuales, como quien dice, ¿verdad? Y los encontramos caminando de Chichihuite, de la aldea, para un cerro que le llaman Cerro de la Ceniza. Y eso queremos investigar, ¿por qué le llaman Cerro de la Ceniza? Vamos a trepar ahorita, hay calle hasta cierta parte del Cerro de la Ceniza. Aquí hay naranjales Trabajaderos Donde la gente hace Sus milpas Para postrera Para primavera Milpa Para tiempo de diciembre Aquí pasa una quebrada Pero se ha secado Se ha secado La quebrada que pasa por aquí Allá se escucha que están trabajando Porque están chapeando Para milpa de primavera Del mes de mayo Pero hasta ayer Cayó una Una garubita O una garuba Hasta ayer cayó una garuba Y entonces ya miraron Que ya cayó garuba, ya cayó lluvia Y que todas las tardes Va a estar cayendo lluvia Entonces ellos andan ahí chapeando Para Ya comenzar a sembrar porque La luna Ahorita está Sazona Entonces Aquí Buscan el tiempo De luna para sembrar Entonces Para que el maíz Pegue Y no va a hacer efecto Porque la luna tierna El maíz No cosecha nada La mata maíz No cosecha nada Aquí voy trepando La mante cuesta Y La voy trepando Pero No cree usted que está fácil Trepada esta cuesta En una moto Hubiera sido mejor Pero aquí anduvo carro Aquí anduvo carro Aquí están chapeando Aquí también están chapeando Para maíz Aquí anduvo carro Creo que fue antes de antier Anduvo carro acá Y Repo Hasta cierta parte Repo el carro Aquí trepó un carro Doblado Una moto también trepa Pero Tiene que ser Una persona Que sepa andar en montaña Y que sea Aventado Para andar En una moto aquí Hasta arriba Porque aquí trepó carro Aquí se miran Las marcas Donde trepó un carro Sería otro carro O sería el carro De De mi tío Pues aquí vamos Tamaña cuesta Solo para arriba Ya voy Que hasta la lengua Se me sale Vamos a tirar una vistada Mire Ahí está la cuesta Mire Vamos a A ver otro video por acá Mire Mire Yo venía yo cansado O cansadito Que bonito Chichihuite Allá se encuentra el campo Hubolbe Allá Si mire Cerro de la Luz allá Y acá otro cerro Acá otro Trabajadero Vamos a seguir Porque El tiempo Avanzando Y hay que Subir al cerro De la ceniza Vamos a tomar Unos Unos cuantos videos Para usted que los mire En YouTube Pueda mirar Estos videos Donde Se descubren muchos lugares Del lugar Donde vive Cristian Cristian Murbino Pero vengo Cansado Lo peor que Ni agua Trae Voy a ver Cómo consigo Agua por ahí O a ver Si consigo Algunas naranjas Dulces Para chupar Acá arriba Porque no está fácil Andar acá arriba Le suena Oiga Voy a estar cansado Si Pero ese carro El chofer Es completo Para andar acá arriba Si Porque trepo hasta acá Trepo hasta acá Pero voy quemadito Ya voy sacando Estas al lenguas Ya voy Con sequía Nefase No estoy ni trabajando Ni Ni en el pozo Se llenó de agua El pozo Se llenó de agua Y no podemos Trabajar el día de hoy En el pozo Se llenó de agua Y todavía el agua No se ha Humedecido Bueno Ya estamos cerca Del cerro De la ceniza Mire Allá del cerro de la ceniza Pero Ya botaron los guamiles Antes había guamiles Guamiles en este cerro De la ceniza Antes había guamiles Y ya los botaron Ya Ya no hay Guamiles Del cerro De la ceniza Vamos a ver si llegamos Allá arriba Para hacer unos dos O unos tres Videos Que hay mango Para hacer mango Voy a tener que llevar Para comer en ensalada Si Pues aquí Estaba la entrada Mire Pero Que hay naranjales Mire Si en un tiempo Era En un tiempo Era cerro De la ceniza Decían que vendían A sacar ceniza A este cerro Venían a sacar una tierra Color gris Que nosotros decimos Color ploma Pero Allá arriba Lo venían a sacar Quienes tienen Por ese punto ahí Creo que ahí era Donde venían a sacar La tierra De la ceniza Y por eso Le pusieron al cerro De la ceniza Verdad Por eso Le pusieron así Cerro de la ceniza En Chichibuta Se encuentran dos cerros Cerro de la luz Y cerro De la ceniza Si entonces Esta fue entrepada Y me sacó al aire Como quien dice Aquí hay otra calle Aquí hay otra calle Para salir allá A otro A otra calle Que también Se encuentra Pero por aquí Es más cerca Repara el cerro de la ceniza Pero Pero tiene una cuesta Tiene una cuesta Bien elevada Que en la fase Repala Y aquí le vamos mostrando Todo el despojo Del cerro De la ceniza Si vamos a seguir por acá Porque Esto llega hasta acá Acá quiero chupar naranja Chupar las cuentas naranjas Porque Llevo una sequía Que me está llevando Judas Como quien dice Y aquí no hay agua No hay ni quebradas Está pegando un verano Bien fuerte En la aldeja Y no está fácil Este verano Este verano está poco Tremendo Hemos llegado Y aquí no hay una sombrita Y creo que aquí vamos A descansar un ratito Para Como se llama Para Refrescarlo Y Seguir después En otros breves videos En otros Estás más arriba Del cerro De De la ceniza Y porque Andamos bien retirados De la aldea Como Una hora Por lo mínimo Una hora Media hora Pero Si está un poco Tremenda La La calor Un poco ya fuerte Antes Arriba había un guamil Pero Los que compraban Este cerro Nos daban Pensar Tumbaron La palería De árboles Si Y yo tengo que Venir a sacar Unas Unos Cinco palitos Para Para el pojo séptico Entonces Tengo que Donde lo voy a sacar Porque Ahora está por el video Andar buscando Postes Para baños En terreno ajeno Hay que pedirles Mejor Porque Mi familia No tiene Mi familia No tiene Mucha tierra Que se diga Canchichiguit Verdad Han vendido Y se han repartido Entre familias Entonces Por aquí va el camino Pero Andan botando Madera En la parte De arriba Allá se escucha Que andan Botando Madera Si Entonces Así está la cosa Quiere seguir Lluviendo Un poco más tarde Ojalá caer Una buena Una buena Lluvia Porque La calor No se aguanta En el Chichihuite Tremendas Calores Mira que Hace más antes Cerro Cerro de la luz Míralo Ahí vamos Por allá Bueno Vamos a ir Despidiendo De este Primer video Para seguir En otro video Próximamente De los trabajos Manuales Que hace Cristian Murvina Dios les bendiga Hay que buscar De Cristo Mientras hay vida Saludos a todos Los que se van a Suscribir A mi canal Cristian Murvina TV Chichihuite TV Y que tengan Su vista Dios les bendiga